Los participantes del Belmond 2001 Largada pareja, falta usar, toma la punta Lo está atacando Bukal Darn Ben por fuera Mientras tanto se ubica A.C. Valentine En el tercero alapar de Monarcos que va por el centro de la cancha Y Fungiven por fuera En el sexto lugar se está metiendo Invisible Inc Detrás de este solar flip Dr. Greenfield se quedó Dollar Hill en el último lugar apenas a 6 largos Lote compacto cuando giran el primer codo En el Belmond 2001 Está al frente Balbo Star Por un largo sobre Bustle Darn Ben En el tercero contenido Point Given Y en el cuarto lugar avanza Invisible Inc Apenas a 3 largos Mientras tanto ataca para el quinto puesto El ejemplar A.C. Valentine Después Thunder Flips a unos 6 de la punta Los últimos lugares siguen siendo para Dr. Greenfield El ejemplar Dollar Hill permanece en el último lugar Entrando en la recta lejana Al frente Balbo Star por 3 cuartos de largo Sobre Bustle Darn Ben Y Point Given que va muy tranquilo en el tercer lugar Cuarto corre A.C. Valentine por fuera En el quinto puesto intenta meterse por la parte interior Invisible Inc Está al frente Balbo Star en el Belmond del 2001 Point Given presiona e insiste Bustle Darn Ben En el cuarto puesto permanece A.C. Valentine En el quinto lugar Invisible Inc es llamado a correr Sexto corre Monarcos a 6 de la punta Cuando pasan 71 segundos para 1200 metros Point Given se viene contra Balbo Star e insiste Bustle Darn Ben Y por fuera el ejemplar A.C. Valentine Está participando en los 600 metros finales Balbo Star y Point Given ya por fuera Se viene a decidir el Belmond Stakes Exigido en el segundo A.C. Valentine En el tercer lugar viene avanzando Bustle Darn Ben mientras tanto corre mucho desde el fondo El ejemplar Monarcos y también avanza Invisible Inc Cuando giran la última curva Está Point Given adelante Y se asoma al derecho con dos largos Sobre A.C. Valentine Ataca para el tercero Invisible Inc con Monarcos Point Given con Gary Stevens Está fácil con tres largos Cuando faltan 300 metros A.C. Valentine sumamente exigido Mantiene el segundo sobre Monarcos Se viene más cansado que él Se está desprendiendo en el Belmond del 2001 Por siete, ocho largos Diez largos El gigantón Point Given El de Pott Buffer Galopando Se lleva el Belmond 2001 Por nueve largos Segundo A.C. Valentine Tercero Invisible Inc En el cuarto lugar Monarcos ¡Vamos a jugar la segunda ¡Vamos a jugar!